Hoy estamos aquí, a ver por aquí, estoy saliendo del pueblo y hoy voy a tener que grabar así lo que pueda porque se me ha olvidado el tornillo de aquí en el soporte del pecho. Grabaré lo que pueda y haré el resumen diciendo pues de nivel, kilómetros, dónde empieza la subida, cuántos kilómetros hay y tal como siempre. Aquí estoy saliendo y así que os iré haciendo el resumen y nos vemos. Aquí kilómetro 1.30, hemos ido un poco de caguejeo por ahí por el pueblo y aquí viene la primera subida y primer de pecho. No sé si sea muy largo o qué. Voy a mirar a ver. Buah, no tengo yo práctica con esto de grabar así, eh. Bueno, no es muy larga, eh. A ver, 10 metros y ya casi está, es cortita. Peña, ahí donde he dicho lo del repecho que era cortito, sí, el repecho sí. Después había algún descansito, pero llevamos ya 145 de desnivel. Ahí en dos kilómetros y poco porque era el 1.3, como os he dicho. Y aquí estamos en el 3.4, 3.5. Así que son dos kilómetros y poco de subida con algún descanso. Todo por pista, así como esto. Algún trozo de asfalto roto. Pero esto es lo que hay. Esta es la primera subida. He mirado el perfil, hay cinco subidas, pero entre la tercera y la cuarta hay un tramo ahí de sube-baja y dientesierra. Pero subidas hay cinco. Resumen, a partir del kilómetro cinco y medio seguimos por la misma pista. Así un poco rota, tal, pero está muy bien. Y aquí ya pone que va picando para abajo. Así que aquí se puede apretar. La subida que ha habido es que no es muy dura. Ha venido un poco de llaneo y aquí ahora va picando para abajo. A ver, un poco más para adelante de donde he grabado. Hay una bajada por pista rota que no es muy larga. Y enseguida, estoy ahora en el kilómetro seis y medio. Tío, 10-15 metros atrás, 20 metros. Hay una gira a la izquierda y hay dos subiditas que se pueden hacer. No están muy rotas. Y ahora empieza aquí una senda, kilómetro seis y medio. Cuando baje os diré cómo es técnicamente porque no puedo grabar, tío. Ya me sabe súper mal. No podré grabar ya que estoy súper lejos, tío, y por culpa de no haber traído el tornillo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, Peña, no es muy técnica. No es nada técnica. Sí que no es muy rápida porque hay alguna zona un poco de curvita. No es muy larga. Hay una zona también de subida que no es una subida ni muy dura, ni muy larga, ni muy técnica. Yo la putada es que no sé cómo ni por qué he pinchado. Voy a darle aire a ver si ha sellado o qué. Y si no me va a tocar ponerle una mecha si veo dónde ha pinchado la cámara o algo. Así que ahora continúo. Aquí estamos. Hemos salido aquí y ahora a ver el perfil. Sí, ahora viene un poco de subida, pero un trozo muy corto y para abajo. Llevamos 176 de desnivel y vamos por el kilómetro 6-850. Voy a arreglar el pinchazo y a seguir. Hoy me pasa de todo. Pues a ver, he tenido suerte porque cuando estaba hinchando justo lo tenía en la mano. Y hay que tener suerte, ¿eh? Así que espero que me funcione. Ya la he hinchado. Está bien. Cuando la he quitado se me ha salido el obús. Lo he tenido que volver a hinchar. Pero bueno, a ver si me aguanta. Si no tendré que poner una cámara. Pero a ver si tengo suerte o qué. Vamos a seguir. Bueno, nada más subir la cuestecilla esa. Que es donde, después de la senda que había que pinchado. Nada, se sube nada, un trozo. Vamos, kilómetros 7-10. Aquí empieza una sendita. A ver, voy a ir despacio porque no me fío de que me aguante eso. Porque era una raja bastante grande. He tenido que poner una mecha gorda. Así que voy a ir con cuidado para abajo. Bajo os comentaré si es muy técnica y cuánto dura y tal. La senda no es muy larga, pero eso sí, está súper limpia. Se puede correr. Yo he bajado con miedo porque me da miedo pegar un golpe o algo. Y hacer otra raja o que se me salga la mecha esa o tal. Entonces he bajado con mucho miedo e ido con cuidado. Me ha aguantado bien porque tiene la misma presión. Y ahora salimos aquí en el kilómetro 7-700. Me pone que es la misma línea. No sé si que pasaremos después o que ya hemos pasado. No lo sé porque como no conozco esta zona. Pero bueno, ya sabéis. Kilómetro 7-700. 195 de desnivel. Ahora pone que baja un poco y ya empieza la segunda subida. Así que ahí vamos. La subida en el kilómetro 8-800 es por senda. Y pasa por los dos túneles. El otro que hay allí. Este es alto, pero el otro hay que agacharse mogollón. A ver, que os lo enseño. El que se ve ahí al fondo. En aquel hay que agacharse el entrar. Porque es súper bajito, ya lo veréis. Y aquí ahora hay una senda aquí a la derecha. Pero esa creo que pone que baja después. Ahora es por esta. Que cuando sales del túnel es a la izquierda. Y va picando para arriba. No es muy larga. Y salimos aquí a... Esto parece como una vía verde. Una antigua vía de tren o algo así. Y ya os digo, no es muy larga la subida. Pero hay un trozo que está bastante inclinado. Y como apretes ahí mucho, te vas a dejar ahí los higadillos. Así que hay que apretar en la justa medida para la mayoría de los mortales. Y aquí, según veo en el perfil ahora, va hacia arriba. Así que había un poco de descanso después de la senda, pero va a seguir subiendo. Bueno, Peña. Kilómetro 11.400. Llevamos 356 de desnivel. Y ahora viene en el perfil hacia abajo. Aún no lo he dicho. Porque, a ver, tampoco había hecho mucho. Pero ahora que ya llevamos 11.400 kilómetros, ahora mismo aquí... Bueno, allí se puede ver montañas. Se veía una torre ahí al final. No sé si se apreciará. Las vistas por donde estoy pasando me encantan. Las dos sendas que he hecho también y la de subida también muy guapas. Se puede hacer entera. Lo que sí que hay un trozo que hay que hacer bastante fuerza. Las dos de bajada, súper limpias, muy guapas. Lo único malo es que en la segunda no le he podido soltar mucho. Porque ya había pinchado en la primera y me ha dado miedo ahí volver a rajar. Bueno, quiero enseñaros para que veáis que yo no le he... A ver, que suba esto. A ver, que entre la mecha... Aquí está. Como podéis ver, yo no le he cortado esto. ¿Por qué? Porque si lo cortas, la mayoría de gente lo corta. Se queda ahí a ras. No pasa nada. Pero es más probable que se meta hacia adentro o tal. Sin embargo, así, como dentro tiene un buen trozo, fuera también, pues es más difícil que se salga o que se meta. Y esto poco a poco se va a ir desgastando con las piedras y tal y se va a acabar rompiendo. Pero yo prefiero dejarlo ahí. Y bueno, ahora vamos hacia abajo. Pero la ruta me está encantando, ¿eh? Yo, el que vea el vídeo y se lo esté pensando, se la recomiendo porque el track me está encantando y solo llevamos 11 kilómetros, aunque eran 30, y a ver lo que hay por ahí delante. Bueno, Peña, llevamos 17 kilómetros y medio. Estábamos en el 14, así que 3 kilómetros y medio de subida. Hay algún descansito. No es muy dura. La pista está limpia. Hay un trocito que sí que se gira. Izquierda está la pista un poquito más rota, pero nada del otro mundo. Y ahí sí que pica el desnivel un pelín más, pero tampoco es muy dura. Eso sí, si tienes un nivel medio y ahí te apretas bastante, pues aquí arriba puedes llegar bastante jodido, ¿eh? Y llevamos ya 580 de desnivel. Ahora pone que va a picar para abajo, a ver si es por senda o por pista. Cuando lleguemos abajo os diré cómo ha sido la bajada. Vamos ya por la mitad y aún no estamos en la mitad de kilómetro. Peña, la bajada es súper guapa, ¿eh? La primera parte había un trocito de senda muy cortita, después pista, ancha, algún trozo roto y después la han lazado con una senda hasta abajo, hasta esta parte. Que ahora ya creo que estoy viendo... Uy, 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 uy. Yo con una mano no sé ir. Ahora estoy viendo ya que creo que es la parte esa de diente de sierra. Así que, ya sabéis, bajo de la senda esta, pues aquí viene un trozo de sube-baja, según veo en el perfil. Bueno, Peña, llevamos 710 de desnivel, kilómetro 22, o sea que eran 20 y 20, no, 19 kilómetros creo. Sí, 19 kilómetros. Para mí me está siendo bastante dura porque llevo dos semanas sin salir, pero no es excesivamente dura y ahora hasta aquí he hecho una senda de subida, una de bajada, otra de subida, pisteo, pero todo súper ciclable, está todo súper bien arreglado. O sea, ya me gustaría a mí que la zona aquella estuviera también como esta. Y mira, todo el rato, mirad, todo el rato, la mayoría del tiempo vamos así, entre bosques, entre pinos, carrascas, o sea, es una pasada. Ahora he estado subiendo, bajando hasta aquí, hasta el 22, y ahora a partir de aquí me pone que voy a bajar, voy a subir un pelín, pelín, voy a bajar y ya creo que vendrá la cuarta subida porque esta parte es la de dientes de sierra que decía yo al principio, así que ahora faltarán dos subidas y ya tal, pero el desnivel solo quedan 300 para lo que ponía un wikiro, que ponía mil y poco, lo que pasa es que a mí siempre me sale un poco más, a lo mejor salen 400, pero en 19 kilómetros 400 tampoco es mucho, así que vamos a darle. Peña, ya estamos en el kilómetro 26, mirad qué sendita, pues son todas así, y esta avenida de allí, enfrente, todas las sendas así, súper bien arregladas, no hay apenas hierbas por el lado, alguna, yo me he dado algún rasconcillo, pero casi nada, y hasta aquí, desde donde os he dicho antes que era el 22, todo para abajo por una senda guapísima, espectacular, después una pista súper rápida, bien arreglada, pero ojo, porque hay piedras sueltas y tal, y en una curva que pides una curva, una piedra mal o algo, te puedes ir al suelo, hay que tener cuidado, se puede correr, pero ojo, ahora vamos a hacer la sendita esta, y a ver dónde vamos. Bueno Peña, kilómetro 29, hemos hecho ahí unas senditas guapísimas, ya que me están cantando la ruta, de verdad, ya sabes que yo, si tengo que decir partes que hay que andar y tal, lo enseño, hoy no lo he enseñado porque de verdad que hoy no he tenido que andar en ningún sitio, hoy es todo ciclable, tanto para arriba como para abajo, súper guapa, ahora estamos en el kilómetro 29 y veo en el perfil que empieza a subir, no sé cómo de larga será, ya estamos, llevamos 787 desnivel, así que pueden quedar 300 y algo, y solo quedan 11 kilómetros, así que bueno, puede ser más o menos durillo, pero esperemos que haya alguna sendita más hacia el final, pero está muy bien hecha esta ruta y porque la zona esta es una pasada, es que mirad, es todo bosque, todo lleno de árboles y aquí hay una parte que no sé si se verá desde aquí bien, hay un río ahí con un puente súper guapo, bueno Peña, llevamos 900 de desnivel, kilómetro 31 con 10 y ahora empieza a picar para abajo, cuando llegue bajo os comentaré, aquí creo que estamos en la parte de donde vamos a llegar a los túneles esos que habían dos que uno es más bajito porque subía por un lado y bajaba por otro, acabamos de bajar por ahí, kilómetro 32,800, veis, hemos ido a parar donde yo os he dicho, donde me imaginaba, aquí a los túnelillos estos y ya vamos a navajas pero bueno, aunque eran 8 kilómetros y pico así que a ver qué nos espera, creo que aún hay alguna subidita y tal, la bajada esa que hemos hecho primero ha sido por pista y después hemos entrado en una senda que ya sí que tiene sus partes técnicas, yo no he puesto, he puesto, he apoyado el pie en un poco sitio, no voy a mentir, pero no me he bajado y no he bajado andando, he apoyado un poco porque he visto un escalón y he parado un poco, he puesto el pie pero he visto que lo podía bajar aunque por ir despacito casi me voy hacia adelante, me ha tocado el culo en el sillín y hubiera sido mejor al llegar, tirar la bici hacia adelante, lo que pasa es que claro, no te lo conoces pero se puede hacer, es ciclable, aunque tiene sus dos o tres partes así un poco técnicas, después hay una bajada también súper inclinada con un poco de surco y una curva a la izquierda que si no te lo conoces y yo como no, es que vaya putada que no haya podido grabar aquí con primera persona porque es que os podría haber enseñado unos cuantos sitios que están muy guapos, las sendas eran fáciles pero hay unos cuantos puntos que hubiera venido bien ver pero se me ha olvidado lo que hay. Peña, después de lo que he grabado ahí de los túneles es todo lo mismo que hemos hecho al principio que nos lleva hasta aquí, llevamos 977 de desnivel, vamos a afrontar la última subida en el kilómetro 35-200 y como podéis ver no se aprecia pero ahí hay un 17-18 yo creo que va a llegar a 20 así que me lo voy a coger con calma y vamos hacia la zona del salto de la novia si no recuerdo mal quedan aún 6 kilómetros así que aún queda un poquito pero bueno una subida después bajar y al pueblo esta para mí ha sido la subida más dura no porque haya sido la más larga pero sí que el desnivel ha sido constante y con más porcentaje de desnivel llevamos 1077 de desnivel estamos en el kilómetro 36-400 ahora hay un poco aquí de llaneo en la cresta y ya para abajo yo creo que ya subida ya no va a haber a lo mejor hay algún repechín pero subida ya no ya está toda esta es la quinta subida pero entre la tercera y la cuarta ya sabéis que hay un poco ahí de sube-baja rompe-piernas aunque hay una sendita ahí súper guapa pero bueno vamos a ver lo que hay para abajo guau peña mirad que pasada mirad esto esto es el salto de la novia ahí arriba está la cascadini aquí he venido yo muchas veces hace años a bañarme y tal está muy guapo las pozas estas y acabo de bajar la última senda guau mira sonrisa de oreja a oreja hostia que guapa chaval menuda senda espectacular eh la primera parte había algún rock garden un poco técnica y tal pero se puede hacer lo único que hay que ver por donde hay que meter la rueda yo no sé ni como me he tirado por algún sitio que he metido en un sitio no he bajado pero sí que he apoyado un poco el pie para meter la rueda delante pero todo sin parar pim pam qué pena no haber llevado la cámara aquí en el pecho y haber grabado esta última alguna otra también pero esta última senda ha sido la mejor de toda la marcha y encima hasta el final así que reservar un poco en la subida para bajar frescos la marcha espectacular muy guapa el que se lo esté pensando que sea de por aquí la zona que venga que no la tenga muy lejos yo es que ese mismo domingo es la de la alcudia entonces yo voy a ir a la de la alcudia que ese fin de semana tengo libre y aquella la tengo súper cerca y voy aquella pero esta está muy guapa hasta luego chao chao